hola gente de youtube esto es que con un nuevo video para el canal esta vez de la segunda parte de germanso game yo estoy aquí porque fui a investigar y ya destapé más lugares aquí con el doctor house tenemos que poner esto aquí la cama con el banquito por acá y le damos la pelota nosotros aquí tiene el balón para que salte veamos o aquí ya sé lo que podemos hacer con esto ya hola puta que ya está el doctor house es eso ahora podemos ir directo aquí donde está el payaso tonto caña no es que vi la cara del señor pizza caña abajo a un lado a un lado puta aquí está perfecto ponemos esto aquí ponemos esto aquí no 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 le di ah puta es que no demonios ¡Oh, sí, le vi! ¡Perfecto, gente! Se la ponemos ¡Uh, gente de YouTube! Es que este ya más o menos lo jugué Luego ponemos esto y fin ¡Tarán! Ahora el ascensor es apto para el costo fóbrico Y aquí Estamos Aquí, o sea, de acá Nos pasamos hasta acá Al parecer A ver, sí, ya sé que le tenemos que entregar el libro de chupa al perro Que es donde, el que está con el puto Nilton A ver, ya nos vemos Bien, ¿qué tenemos aquí? Un molde Un molde con... ¡Ah! ¡Ah! Pero no necesitamos a este tipo Ok ¡Ah! Ya sé Con quién podemos No, aquí no está Este es el gordo feo Esto Estamos Esto es Ah, no, puta Todavía no ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Aquí está la contraseña De... Esta cosa A ver Tenemos que es Banana 5 6 4 3 5 5 4 3 5 6 4 3 5 6 4 3 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 13 14 15 15 16 16 16 17 18 16 17 17 18 18 18 19 Nilton. Hola Nilton. Disculpe, ¿quién? ¿Quién es Nilton? Usted es YouTube. Blah, 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 blah. Yo recuerdo que ya trabajo en este aeropuerto y que tú estás esperando a que te viene mi descanso. Blah, 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 blah. Ahora que puedas recuperar tu maleta. Blah, 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 blah. ¡Grabando juegos, gente de YouTube! Se lo va a pasar para acá para poder ver el tiempo. ¡Rápido! ¡Coño! ¡Cargando juegos! Como todas las chicas tienen un fortachón. Germán, chupa el perro. ¡Perfecto! Ahora podemos irnos donde cojones está el puto elevador. Pizza, pizza, pizza. No, 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 espérate, espérate, hermanito. Me carga la puta pelota. Bien, gente, ahora hay que irnos por aquí. Sí, sí, sí. ¿Quién eres? Don Carlos Medina. Dona de Perú. Ah, mira, somos vecinos. Perú es un bello país. Jim Carlos. Sí, 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 sí. No tengo que ser un cagé de mi legista de tu juego. Muchís gracias, disculpa que te lo diga, pero te noto muy pensativo, como si estuvieras preocupado. Simón. Pues verás, bla, 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 bla. Nuevo colegio, estoy hecho con nuevo, por eso estoy preocupado. No tengo que ser preocupado. Creo que necesitas algunos buenos consejos. Ya regresas. Bien, Carlos, yo sé que mi libro chupa al perro. allí encontrarás consejos que estoy seguro que... de nuevo... ¡tumba! bien pues si quieres el señor Germán ahora... de que estás mejor amigo ¿te apetece acompañarme a un... y el compañero? claro ¡Simón! ahora con este tipo si no me acuerdo tendríamos que ir por... acá más o menos vamos a ver... da por la araña creo aquí perfecto ¡ah puta! ¿en serio? joder no... puto Nilton charlie charlie señor Howard ¿ah si? ok el colchino no lo voy a copar ahora si mira de cago en la... no... aquí por aquí a si ¿sabes? ahhh no 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 es por... pizza para abajo para abajo para abajo ¡bingo! ponemos esto aquí tenemos a jen carlos sin carlos pero aquí en la cola de boliche en carlos toma esta bola de boliche con los puestos entendido estamos a un lado aquí está la raña pero antes tenemos que ir por este estúpido para ir por este estúpido a ver como tenemos un ser uno de agua ah no me acuerdo y hasta aquí ya no ya no por favor ¿Por qué sirvió un trampolín? Yo no me acuerdo, gente Dios A ver, gente ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno gente Lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Apoyen con like, suscribanse Activen la campanita Que yo subo videos todos los días Espero que les haya gustado Apoyen con like y suscríbanse Chao